Hola a todos chicos y chicas, estamos en el estadio Alfredo Di Stéfano porque hoy el Real Madrid y el Manchester City se enfrentan en su primer partido clasificatorio para la Champions League, así que será mejor que no os perdáis este vídeo. ¡Comenzamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Bueno, muy contentos, ¿no? Al final yo creo que hemos dado un bonito espectáculo. El equipo ha competido muy bien. Para ser la primera vez que estábamos en esta previa de Champions, yo creo que no se ha notado la diferencia con un equipo que lleva muchos años jugando este tipo de partidos y eso hemos puesto muy difícil para la vuelta. 1-1, resultado final en el Alfredo Di Stéfano. Partidazo de nuestro equipo. Espectacular ese gol en el último minuto. ¡A la Madrid!